¡Suscríbete al canal! Desde 1945, incluso en plena batalla de Iwo Jima, se hizo tan famosa en los Estados Unidos que se usó durante la séptima recaudación para la guerra y también para el Memorial de Guerra del Cuerpo de Marines. Es la imagen más famosa de la Segunda Guerra Mundial. ¡Que nadie se mueva! ¡Feliz Navidad, Vinny! ¡Y próspero Año Nuevo! ¡Sólo llámame Papá Noel! ¡Y adivina quién es el primero en mi lista! ¡Cálmate, enmascarado amigo! ¡Este cretino no se salvará tan fácil! ¿Dónde están los demás? Bien, llamaré a las patrullas. Tiene que ser Vinny. Sí, se acabó. Sabes, todavía creo que eres un lunático. Pero... ¡gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atrapa! Estoy plantando estas semillas. De las semillas crecen las plantas. Se hace un pequeño hueco y se coloca la semilla. Después se cubre con tierra y se riega. Todo lo que hay en mi jardín creció de pequeñas semillas como estas. ¡Dios mío! ¡Perfección! ¡Tan vital! Era una broma. Parece haber diferencia en los tamaños. Así que un corazón más grande significa un angel con un mayor... ¡Pecho! Creo que una batalla por parejas intensificará la competencia convirtiendo al torneo de este año en un evento memorable. ¿Hay más preguntas? Bien. Pensamos que la mejor forma de hacerlo es hacer dos bloques de rondas preliminares. Finalmente habrá un solo par ganador. Creo que la estructura de este torneo será importante para escribir una nueva página en el deporte del Beyblade. Crear historietas nunca fue mi sueño de la infancia. Nunca pensé en eso. Créalo o no. Quería ser actor. Iba al cine y pensaba... Cielos, desearía estar allí arriba en la pantalla. Debe ser lo más divertido que puedas hacer. Recuerdo que mi primer héroe fue Error Film. Llegué a las historietas por accidente cuando supe que había un empleo en Magazine Management. Pero déjenme advertirles algo. Esta pintura es absolutamente permanente. No saldrá jamás. Así que si veo una sola gota en algo que no sea pared... Les cortaré los traseros a ambos y los exhibiré sobre mi chimenea. ¿Entendieron? Adiós, muchachos. ¿Ustedes dos salpicaron de pintura mi primer dólar y luego lo dibujaron con lápices de colores? Muy bien, chicos. ¿Saben lo que tengo que hacer ahora? Eso es, quedó como nuevo. Desmentí, muchachos. Esta pintura se va con saliva. No, me gusta jugar con ustedes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!